que lo podamos hablar, ¿no? De la cuestión geopolítica y de las diferencias que existen. Ahí me surgió la duda contigo, querido Daniel, qué bueno que lo planteas. Hay que hablar de efectivamente esta carrera de varios países para que se obtenga la vacuna. Hay que hablar, por supuesto, de cómo es que en México, con todo y que se está obteniendo la vacuna de varias farmacéuticas, de Pfizer, de CanSinovío, de AstraZeneca, ahora Novavax. Imagínese, usted está haciendo ya las pruebas fase 3 y de todos modos existe mucha politización al respecto. No están nada contentos al respecto de esto y se habla, mi querido Daniel, de cómo es que muchos estamos todavía en contra de la comercialización y que ahora qué va a pasar ahora para aquellos que apoyaban al presidente López Obrador ahora que son, pues, que el presidente López Obrador dice que no tienen ningún problema con que se comercialice la vacuna. Yo te lo voy a decir así claramente. Ya lo platicamos en unos momentos con el compañero Gómez Naredo. La verdad es que es técnicamente imposible que se pueda comercializar ahora. No están viven en una burbuja, en otro, en otra idea de la ignorancia sutil, en el marzupino de la ignorancia sutil. Así dice una maestra mía, imagínate. Toño, están requetependejos los que piensan que van a comprar las vacunas. Primero, sería un error civilizatorio. Es como pretender estar en el Titanic y salir corriendo y atropellar a todo el mundo y agarrar la primera balsa que se encuentren. Pues, si estamos poniendo en relieve que no sabemos ni siquiera la temporalidad de los efectos favorables de la vacuna, pues, ya el hecho de actuar de esa manera, pues, demuestra muy claramente el poco perfil humano que tienen muchos actores políticos y empresariales. Lo segundo es que sería un error absoluto que las corporaciones se dedicaran a comprar la vacuna en un tiempo de pandemia mundial. Porque si ya dije los precios, imagínate la sobrespeculación. Estos venderían, no sé, cualquier cosa y a cualquier precio con el afán de hacer un gran negocio. Entonces, no solamente está el hecho de que ellos se vacunen. Si ni siquiera saben los efectos reales, si es placebo, no es placebo, si es perdurable o no. Pero lo que les interesa también es el negocio. Y bueno, es que ellos saben que, por ejemplo, detrás de Pfizer está, por ejemplo, bueno, tres empresas que son sus propietarios. The Vanguard Group, que es el mayor gestor de fondos de inversión del mundo. Está BlackRock, que es la empresa de gestión de inversiones estadounidenses que sucede hasta Nueva York y es considerada la más grande del mundo en gestión de activos. Y está State Street Corporation, que es el segundo banco de Estados Unidos en la lista de bancos más antiguos en funcionamiento continuo. Entonces, sí, los dueños de muchas farmacéuticas son verdaderos actores del sistema bancario financiero. Esto que es parte de los globalistas. Y bueno, los locales pues quisieran también hacerse ricos. No solamente es que a ellos les surja la vacuna, querido Toño, es que ellos están viendo la posibilidad de especular o sobrespecular. Imagínate en cuánto te venderían. Si Trump negoció en 19 dólares la vacuna de Astra, perdón, de Pfizer. No, Estados Unidos negoció con Pfizer, sí, sobre 19 dólares. Pues estos te la venderían en 50, ¿no? O sea, estos están decididos a piratear todo lo que tengan que piratear, a revender todo lo que tengan que revender. Pues no tienen escrúpulos, al margen de ponérselas. Pero hay un sentido todavía más profundo en esto. Yo creo que ni Reino Unido, que son los papás del capitalismo, están concediendo este tipo de cuestiones. Y ahora pensemos en otra cosa. La fabricación, por ejemplo, de la vacuna Sputnik V en Rusia es de aproximadamente 6 millones de vacunas mensuales para que ellos puedan proteger a su población y generar una inmunidad colectiva, pues llegarían hasta el mes de noviembre del próximo año. Estos monos que creen que van a poder negociar con el mundo, pues están totalmente perdidos. Aquí necesitamos entrar en el orden social. Y el único que puede promover el orden social es el gobierno, pero no quieren, no aceptan, no entienden. Y además lo que están haciendo es especular en Twitter, pero están rependejos. Totalmente de acuerdo. A mí me llama mucho la atención, mi querido Dani, que sean personajes que aseguran, bueno, pues son muy estudiados, que fueron a las mejores escolas privadas en México. Luego sus papitos los mandaron a universidades en el extranjero. Tenemos a gente que estudió incluso en la libre de derecho. Yo no me lo puedo creer como como el saco de pus, Javier Lozano, pensando que se pueden adquirir estas vacunas. El mismo broso que hizo esta cantaleta terrible y etcétera, en la que le inventó la madre al presidente. Pues yo lo considero un tipo, hasta eso es un momento muy, muy leído, que habla inglés, español, alemán. Me acuerdo mucho de una entrevista que le hizo a mi banda favorita, Rammstein, en completo alemán, ¿no? Pero con ese conocimiento que según ellos tienen, que según ellos detentan, son los más pendejos del mundo. ¿A quién se le ocurre eso verdaderamente en estos momentos con tanta escasez y respondiendo absolutamente a la ley de la oferta y la demanda, con toda la teoría? Es casi imposible que eso ocurra. Y mira, quiero pasarme de ese tema directamente al otro. Bueno, y le voy a...